Álvaro Yo soy un semáforo No necesito de descontrolar Soy Aleluya 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 Tu fe falló y detrás su amor Desnuda ella me atrapó Su luz y su belleza Te agarraron Te agarró Te agarró la silla de él De tu amor Todo lo vio en tu mano Te agarró el ir Te agarró de su cabeza Aleluya Aleluya Ya me cumplió, ya me cumplió, ya me cumplió, ya me cumplió. No me dice que me, yo no me ni lo sé, pero si fuera cierto, ¿qué te importa? Y ahora hay una luz que va a parar, me hace tú, lo santo y lo maldito eres, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Lo mejor entendí, quizásicamente no semrán, no te metí y siempre fui sin salón. Y ahora, todo fue mal, estoy cantando esta canción Suena casi, aleluya Y ahora, aquí, aleluya A la leobina Y ahora, aquí, aleluya Y ahora, aquí, aleluya Y ahora, aquí, aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!